El Tecatito Corona fuera del mundial, comenzamos Estimado y fino amigo, la noticia del día es que Jesús Corona ha quedado fuera oficialmente de la Copa del Mundo de Qatar en 2022 Pero yo les hago una pregunta, a quien le sorprende, a quien le extraña Realmente alguien pensaba que Jesús Corona podría jugar, no al 100% recuperado en la Copa del Mundo Recuerden que a Qatar se va a competir, tienen que ir los mejores A mi me extraño mucho que el Tata Martino hiciera esta excepción de esperarlo, para ver si se recuperaba Pero también sobreentiendo que a lo mejor lo hizo para darle un voto de confianza Por no matarle la ilusión después de la lesión, lo cual veo muy generoso de parte de Gerardo Martino Sin embargo, no nos hagamos falsas ilusiones Un jugador en recuperación no puede estar compitiendo en una Copa del Mundo Ahora bien, con quien se quedan, con Alvarado o con Lainez? Lainez borrado totalmente, de allá de su equipo en Europa Tenemos que quedarnos con Alvarado Pero, honestamente también el Tecatito no estaba jugando un buen nivel Antes de su lesión no estaba mostrando grandes cosas Y Alvarado creo que va a ser lo mismo que el Tecatito Un nivel bajo, es lo que hay, es lo que tenemos No hagamos tanta polémica, realmente la selección mexicana no tiene grandes jugadores Para esta versión de la Copa del Mundo 2022 Así que pase lo que tenga que pasar No hay que buscarle mucho ruido Y no hay que hacer tanta polémica Nos vemos la siguiente ocasión en que se detenga el mundo Y que ruede el balón Para Fútbol Fino, el Pandi Moncada